Hubo colas y mucho nerviosismo. El número de aficionados superó todas las expectativas. Fueron más de 40.000. Y todo para ver pisar el césped del Vicente Calderón a Fernando Torres, que ha vuelto a su club tras siete años y medio. El momento que todo el mundo esperaba llegó cuando el jugador saltó al campo con el 19 a la espalda. Este fue el recibimiento. Es la emoción que genera la vuelta de uno de los ídolos más queridos por la afición rojiblanca. El mismo Torres explicó en conferencia de prensa que a pesar de haber ganado títulos lejos del Calderón, siempre le faltó algo más. Yo por mi parte he conseguido también los títulos que estaba buscando, pero por mi parte siempre me ha faltado algo. Quiero ganarlos aquí y quiero ganarlos representando esos valores, ganarlos de esa manera. Me quedan muchas cosas por ganar y lo intentaré aquí. Ojalá lo consiga, pero si no lo consigo seguro que el esfuerzo merecerá la pena. Por eso, aseguró el jugador, haber tenido que abandonar el Atlético fue un momento muy duro para él. Era un chico de 24 años que comprendió a esa edad tan temprana algo muy duro para mí. Lo entendíamos de esa manera. Yo necesitaba marchar del Atlético para que el club pudiera crecer y para que yo pudiese crecer. Darme cuenta de eso quizás fue el momento más duro de mi carrera. Ahora, en la que ha sido la mayor presentación en espectadores de toda la historia del club rojiblanco, el niño ha cumplido un sueño, haber vuelto a casa.